Cuando anuncian huracán, la gente se vuelve loca. Salen pa' la calle a gastar dinero y Miami se alborota. En Miami cuando anuncian un ciclón o un huracán, la gente se alborota, se pone muy mal. Van pa' los mercados a comprar comida y arrasan con la jamas de forma enloquecida. Se lo llevan todo, que no te quepa duro y los mercados se quedan como una bodega en Cuba. Los restantes vacíos, tremenda peladera, cada vez que hay un ciclón es que el mismo salpa afuera. Cuando anuncian huracán, la gente se vuelve loca. Salen pa' la calle a gastar dinero y Miami se alborota. Las cajas de agua se las llevan por camiones, la gente se faja y se cae a pescozones como si el agua fuera. La solución en caso de que aquí llegara un ciclón. Otra cosa que se acaba de modo extraordinario son los rollos de papel sanitario. La gente los persigue cada vez que hay ciclón. Los compran por caja con desesperación. Yo no entiendo por qué se gastan el salario en una tonelada de papel sanitario. Por eso me pregunto y me vuelvo a preguntar. ¿Qué tiene que ver el culo con el huracán? Cuando anuncian huracán, la gente se vuelve loca. Salen pa' la calle a gastar dinero y Miami se alborota. En los mercados se aman broncas, la gente no es catima. Yo he visto dar galletas por una lata de sardina, por una lata de pan, un paquete de chicharrones. Yo he visto a dos viejas cayéndose a trompones, también con los ciclones. Estuve en cada esquina, tremenda perracola para echar gasolina. La gente llena el tanque y lo vuelve a llenar, como si el mundo se fuera a acabar. Pa' mí que la culpa es de los noticieros, que con los ciclones nos asustan caballeros. Nos dicen hay alerta, viene para acá. Cuando está a 200 millas de Miami el huracán. Por eso lo más triste es que si no pasa, al final por gusto tú tienes en tu casa. 50 cajas de agua, una pipe de gasolina y más de 200 latas de sardina. Cuando anuncian huracán, la gente se vuelve loca. Salen pa' la calle a gastar dinero y Miami se alborota. Cuando anuncian huracán, la gente se vuelve loca. Salen pa' la calle a gastar dinero y Miami se alborota. Cuando anuncian huracán, la gente se vuelve loca.